Miami Freestyle Record No puedo olvidarte y no sé en dónde estás Pero sé que algún día yo te he de encontrar A veces despierto y todo sigue igual Nada me hace feliz si conmigo tú no estás Seguiré buscando tu amor Seguiré esperándote aquí Seguiré con este dolor que no me deja ser feliz Seguiré buscando, seguiré buscando Seguiré buscando, seguiré buscando tu amor Desde que te fuiste nada ha sido igual Tanta soledad me está haciendo mal Recuerdo aquellos momentos que disfrutábamos los dos Tomados en la mano por el sendero del amor Seguiré buscando tu amor Seguiré esperándote aquí Seguiré con este dolor que no me deja ser feliz Seguiré buscando, seguiré buscando tu amor Este dolor no lo puedo curar Este dolor no lo puedo curar Esta locura no me deja pensar Es un delirio que no para más Debo olvidarte y sigo buscándote Buscándote, buscándote Día y noche Día y noche Seguiré buscando tu amor Seguiré esperándote aquí, seguiré con este dolor Que no me deja ser feliz Seguiré buscando, seguiré buscando, seguiré buscando tu amor Seguiré buscando tu amor, seguiré esperándote aquí Seguiré con este dolor, que no me deja ser feliz Seguiré buscando tu amor, seguiré esperándote aquí Seguiré con este dolor, que no me deja ser feliz Seguiré buscando, seguiré buscando, seguiré buscando tu amor Seguiré buscando, seguiré buscando, seguiré buscando tu amor